La vocera del gobierno de Nicaragua informó de una donación de medicamentos enviados desde la India y que ayudarían a combatir el COVID-19. Y queremos también reconocer el aporte que siempre recibimos de países hermanos. Hoy se recibió los medicamentos que llegaron desde India. La doctora Marta Reyes también después de estos compromisos, de cumplir estos compromisos, recibiendo el embarque grande. Así 300 paquetes de medicamentos que llegaron desde India para el pueblo de Nicaragua, del pueblo y gobierno de la India, para nuestro pueblo y gobierno humanista, solidario, el pueblo y gobierno de la India. Murillo también agradeció los exámenes de detección rápida del coronavirus donados por el gobierno de Taiwán. Los hermanos de Taiwán que están trabajando con nosotros, fortaleciendo el modelo, mejorando las casas de salud, los puestos de salud. Trabajando también para atender mejor a los pacientes con insuficiencia renal. En fin, una cantidad de proyectos en los que hemos contado con la mano solidaria, fraternal del gobierno, del pueblo y de los embajadores destacados aquí, compañeros Jaime, compañera Cindy, en todas las tareas de salud, de educación, de deporte. Y así seguimos y así vamos adelante también en la producción. Cabe mencionar que hay poca transparencia en el gobierno de Nicaragua una vez que recibe este tipo de ayudas de la comunidad internacional. Marcos Medina, Noticias 12.